Un placer poder compartir esta presentación y estos eventos con el Ayuntamiento, como siempre. Y bueno, el año pasado hablábamos de organizar algo así, teníamos esta idea y bueno, al final es una realidad. Y lo hemos hecho con mucho trabajo, con esfuerzo y con ilusión, claro, como no puede ser de otra manera en la ONCE. Para nosotros es muy importante que el ciudadano de pie de calle sepa cómo actuar cuando se encuentran delante de un usuario de perro guía con su perro. En primer lugar, es imprescindible pasar olímpicamente de que él existe. Es nuestra herramienta de movilidad, pero no se puede hacer ningún gesto, ni llamar la atención, ni nada, porque va a perturbar el trabajo que está haciendo con su usuario. Nuestros perros guía van por la izquierda, siempre el perro guía va a estar por nuestra izquierda, por lo cual, si quieres dirigirte a los usuarios para darle alguna indicación, mejor por la derecha, que le indiquéis por la derecha. También es muy importante no darle nada de comer, porque nosotros ya controlamos todas sus necesidades para que pueda hacer un horario con nosotros, los que trabajamos en la venta del cupón, en las oficinas. Entonces, claro, tenemos que conciliar sus horarios de sus necesidades con las nuestras. Y entonces, si no le ajustamos la comida y nosotros no vemos lo que le está dando la gente, pues para nosotros puede ser un hándicap bastante importante. En el día de hoy queremos invitar a toda la población de Molina de Segura a la exhibición de perros guía que se llevará a cabo el próximo día 17 a las 11.30 horas en la Plaza de España. Durante muchos años, una de las grandes preocupaciones de la organización es conseguir la autonomía de las personas ciegas en su vida diaria y en los desplazamientos. Sin duda, una de las herramientas fundamentales para cumplir este fin son los perros guía. Tanto la ONCE como este ayuntamiento vamos a disponer todo lo necesario para que esta actividad sea todo un éxito y cumpla el objetivo de dar a conocer cómo los perros guía dan esa seguridad tan necesaria y esa capacidad o esa posibilidad de movilidad a las personas ciegas. Además de ser una actividad abierta al público, es una manera de concienciar también sobre la importancia que tienen los perros en la vida de las personas ciegas por cuanto necesitan estar acompañadas en transportes y en lugares públicos. Saben que Molina de Segura es una ciudad muy preocupada por el bienestar también de los animales, que estamos trabajando mucho en eso y que dar visibilidad a este tipo de acciones o de objetivos que también tienen los animales, los perros en este caso, creo que es muy importante para la población esa concienciación.